Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número quince. Y esta noche, Tetsuko, tenemos programa caliente, pero caliente, calientísimo, Tetsuko, estamos con todo. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Conan me buscó. Sí, señoras y señores, Conan me buscó. AAA está en busca de Juventud Guerrera. ¡Oh, my God! Venga, increíble, pero cierto. Pero antes de todo esto, vamos a darles un anuncio bien importante. El gran regreso de la Super X, la nueva lucha libre GPCW en Lucha Manía en mayo dos mil veinticuatro. Así que ya estén pendientes, de hecho, esta semana ya empezamos a lanzar la serie de promos con un nivel cinematográfico muy bueno. Para que ustedes chequen nuestras redes sociales, agreguen el YouTube de su preferencia, que puede ser la Super X, el canal de YouTube de la Super X, el canal de YouTube de la Arena. Y ahí estaremos pasando cada episodio para que conozcan a nuestros nuevos personajes y todas las tremendas historias que se van a ir dando con la Super X, que viene reforzada y con los originales. Realmente estoy sorprendido. AAA está en busca de los servicios de Juventud Guerrera. ¡Así es! Ustedes lo escucharon bien. Conan me buscó. No lo puedo creer y ustedes tampoco. Así es que de eso vamos a hablar este día en el Juicy Podcast más rudo y más jugoso de la lucha libre. Y esta noche, como siempre, mi general manager, mi executive producer, la única, la original, DJ Tetsuko. Bienvenida, Tetsuko. ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Ea! Emocionada, feliz, porque esta noticia bomba va a repercutir en muchas cosas y les va a encantar. Y además, el regreso de la Super X. Así que vámonos con todo. Bueno, para los que no saben y como contexto, ¿por qué no les explicas un poquito de todo esto, Tetsuko? Así es, señores. Conan, la figura Conan y Juventud Guerrera siempre han tenido contiendas. No tanto por Juventud, sino porque el señor Conan es un poco cambiante, es un poco rudo. Es una persona que ha dicho mentiras, ha tratado de desprestigiar en sus podcasts la carrera y la forma de ser de Juventud Guerrera, ya que siempre lo etiqueta. Como no tiene ninguna manera de cómo atacarlo, nada más se... Ahora sí que dice, problemático. Es que no lo contrato porque es problemático. Y el problema de esto es de que lo dice también en inglés. Entonces, tiene una repercusión también en el extranjero. Cosa que no es cierto. Cosa que son cosas, especulaciones de él. Y quieren tapar las fallas de Triple A, las fallas que él mismo ha tenido, diciendo que es problemático, Juventud, cuando él es una persona súper profesional. Y la verdad es que ya estamos cansados de todo esto. Y sobre todo de la manera que han estado tratando a Juventud Guerrera. Juventud Guerrera es una leyenda, dicho por AW, dicho por TNA y por muchísimos fans de todo el mundo. Treinta años ha estado conquistando los corazones con su esfuerzo, con su entrega. Juventud Guerrera la verdad es que no merece este tipo de tratos. Por algo se salió de Triple A, y ya lo comentó en otros videos, por el tipo de decisiones, malos manejos y la manera tan fea que lo han tratado. Ahí en Triple A le rompieron la nariz, le llenaron su maleta con excremento. Ahí han permitido mucho bullying y muchas cosas hacia la persona de él, porque no hay un control. Es una empresa que fomenta muchas cosas. Los directivos siempre se hacen de la vista gorda. Y nadie pone un orden ahí. Entonces ahí se cometen muchas atrocidades y pues no es posible. Entonces una persona como Juventud Guerrera, que tiene una trayectoria, tiene un reconocimiento, no va a estar yendo a trabajar a gusto a un lugar donde se les trata así y donde ya anteriormente hasta lo han querido lastimar, lo han querido lesionar. No son profesionales. En el podcast, el último podcast, como han estado en Pugna, Juventud Guerrera y Conan, pues en el último podcast de Conan, él trató de decir su verdad. Él trató de, nada más le interesó contestar lo que le convenía, porque obviamente los cinco mil dólares no comentó nada de eso, ¿verdad? Exactamente. Porque le robó cinco mil dólares al señor Juventud Guerrera hace tiempo de una gira que tuvo para Japón. Y bueno, eso sí no lo comentó, ¿verdad? Porque no le conviene. Pero lo que sí, como siempre quiere quedar bien ante la gente y la sociedad, pues dice que Conan dice que no está bloqueando para nada Juventud Guerrera, que eso es porque Dorian no quiera Juventud Guerrera en triple A, eso es lo que dice, o sea, le echa la bolita ahora a Dorian, y dice que al contrario, que él es toda bondad y que para triple manía treinta, que Juventud Guerrera rechazó la gran oferta que le había dado Conan de regresar a triple A porque lo había puesto para la copa de aceite que tienen ellos como sorpresa cuando, pues, Juventud obviamente lo rechazó porque él ha sido una persona de trabajo, tiene una categoría, tiene una trayectoria, y pues lo que estaba formando en las redes sociales y lo que estaba construyendo, pues iba para que él se presentara de una manera decente, que realmente hiciera algo productivo, tanto para... La gente no sabe, es que Zetsuko es mi manager, mi representante, ella me conoce súper bien, conoce todo lo que ha pasado en mi trayectoria, desde mis inicios, conoce la trayectoria de muchísimo de la lucha libre, la verdad es que es una enciclopedia. Quiero hablar con la verdad, quiero hablar con sinceridad, quiero hablar con mucho amor también porque de todo se trata de esto, todo lo quiero hacer al final con amor, siempre lo he dicho, el perdón, el hablar de la palabra de Jesucristo, y siempre él nos está cuidando y le pido a él, a mi Dios santo, que me dé la prudencia necesaria, las palabras necesarias para poder hablar con todos ustedes, con honestidad, con respeto, con cariño, porque se lo merecen, porque ustedes han sido engañados por esta persona, y la verdad sí quiero hablar ahora del tema. Es increíble lo que está pasando. Bueno, les voy a platicar qué está pasando, aquí voy a poner el WhatsApp que me mandó. Y desde el momento en que me dice palabra. La manera en cómo aborda a juventud, si tú quieres traer a una estrella a tu empresa o te interesa algo de él, creo que primero tienes que tener educación y esa cordialidad, y ni siquiera hubo un hola, cómo estás, nada. Exactamente nada, exactamente me dice, dime si quieres entrar a TM Triple Manía en Monterrey, abril 27, como sorpresa en la Copa. ¿Qué opinas de esto, mi representante, mi manager? Mira, como habíamos dicho, si ya en una ocasión hace dos años, en Triple Manía 30, que era el gran festejo, y aún así Juventud rechazó esa oferta misma que le había hecho Conan en esa ocasión, porque, o sea, de hecho, cuando le llegó el mensaje pensamos que era otra propuesta, algo mejor, porque ya saben que él rechazó estar en esa Copa. Juventud Guerrera hace dos años había rechazado la propuesta de Conan, que era, que pareciera en el torneo de la Copa, que, por cierto, fue una lucha que ni siquiera se transmitió en televisión, ni siquiera había gente cuando inició esa batalla, y la verdad, ahí siempre ponen a gente novata, gente a que va empezando, o personajes que nada que ver con la trayectoria como Juventud Guerrera, y lo decimos con mucha humildad, ¿no? Entonces, aquí en su podcast, Conan dijo que había hablado con Juventud y que él había rechazado, que él había hecho todo un esfuerzo con Dorian para darle esa oportunidad, y que esto era porque, como él era problemático y había tenido problemas con Dorian, que casi, casi tenía que empezar desde abajo, tenía que ganarse las cosas, tenía que ganarse las cosas si quería, pretendía pasar para el megacampeonato, por algo, y que si quería, que así era. Entonces, señores, para empezar les voy a decir algo, Juventud Guerrera ya es una leyenda, él no tiene que ganarse nada ni demostrarle nada a nadie, que quede claro, habrá gente que no lo quiera, habrá gente, su público de 30 años, que sí lo valora, lo respete y sabe qué tipo de persona es, además, Juventud Guerrera en AAA ha dado brillo a las mejores facciones, ha creado las mejores facciones, ha conquistado corazones de esa triplemanía 15 que se aventó con su papá, ha estelarizado excelentes batallas, él ya se ha esforzado, se ha lesionado, ya ha demostrado de lo que es capaz en AAA. No se vale que por personas malintencionadas que empiecen a decirle que empiecen a hacer problemas en la empresa, y por eso Juventud se salió, por los problemas que le estaban haciendo a él, y él no se sintió a gusto. Y si tú no eres del agrado de los directivos de una empresa, ¿para qué seguir ahí? Si no te valoran, si no te respetan, si aunque tú te esforzaste, no te valoran, ¿para qué seguir ahí? Entonces ahora le están diciendo, sí, puedes regresar, pero te lo tienes que ganar. A ver, señores, yo les quiero comentar algo. Es una broma realmente, es que es mi manager, mi representante, dile a la gente, defiéndeme, defiéndeme, por algo eres mi general manager. Es que miren, señores, a ver, señor Conan, señor Dorian, yo les digo, si esa lógica que le están proponiendo a Juventud Guerrera, la pusieran con todo el roster, ok, pero no, no es así. Con los que ustedes quieren, que hicieron peores cosas, Juventud Guerrera no ha hecho nada malo, simplemente defenderse de lo que le han hecho en esa empresa, pero si ustedes han tenido elementos, que han hecho cosas peores para AAA, han hablado muy mal de AAA, ¿y qué pasa? lo regresan en estelar, los han regresado... En bandeja, en charola de... Y no digo nombres, pero lo han regresado. ¿Y yo qué he hecho? O sea, ¿qué pasa aquí, Tetsuko? Es una barbaridad lo que está pasando con AAA, porque ya, o sea, es suficiente, esto es suficiente, ya es suficiente de abuso de poder. Ustedes díganme, señores, ustedes creen, yo lo que estoy haciendo aquí, señores, lo que estoy haciendo, es haciendo negocios, cosa que ustedes no saben hacer, y a mí se me parece, pero demasiado poco negocio, si tú realmente quieres hacer negocios conmigo, Conan, primero me hubieras llamado y decir, hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Aníbal? Eso es una persona de negocio, eso es una persona profesional, no un, dime si quieres entender, o sea, dime si qué, o sea, qué, después de cómo te has portado, después de toda la basura que has hablado, o sea, tú solito caes en tus palabras diciendo ahora que, o sea, caes en tus propias mentiras. Es muy feo, suena como si, ay, toma, toma esto, toma esto y ya, cállate, exacto, es como si, yo creo que, los quieren callar, así como, toma el hueso, y qué pensabas, que, ay, si voy ahí detrás del hueso, qué te pasa, o sea, qué te pasa, tienes tanto tiempo de conocerme, tengo un gran proyecto con la super, tengo un gran futuro, fue una barbaridad lo que hicieron, y Dorian, también tú, cómo te dejas manejar, tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, están viendo tu empresa, y tú con ellos, y se ve que tampoco tú eres profesional, también tú, Dorian, tú que sabes la capacidad, quién soy yo, ninguno, y eso no es petulante, es un hecho, ninguno de tu roster, tiene la trayectoria, que yo tengo, y toda la gente, te lo pide, te lo ha pedido, por más de dos años, y sigues haciéndole caso, lo único que haces, y lo que estás haciendo, es hundir tu empresa, y que no te das cuenta, porque eres igual que él, si quieres, realmente, salvar tu empresa, y hacer negocios, tienes mi correo, mándame un correo, nos sentamos, y hablamos, y vas a ver, cómo tu barco, se va a salvar, porque ahí está Titanic, ya se está hundiendo, la verdad, ya están ya los músicos, tocando, la música, para, para, para acompañar esto, es que es increíble, que siendo personas, de negocios, no se den cuenta, que pueden explotar, mejor a Juventud Guerrera, para realmente crear conmoción, crear negocios, aprovechar todo el reconocimiento internacional, que este señor tiene, para hacer algo, que les funcione a ustedes, créanme, que el que lo pongan en una copa, no les va a arrebituar en nada, exactamente, exactamente, ustedes creen que esos negocios, mis queridos fans, mis queridas familia jugosa, por cierto, denle like, si les gustó este video, o suscríbanse al canal, porque aquí vamos a estar hablando, de muchas cosas muy interesantes, unas verdades, y cosas honestas, con hechos, honestas, con palabras, no con mentiras, y que yo dije, y que esto, y que el otro, o sea, esto ya no puede seguir, y lo que yo estoy haciendo, como lo dije, estoy hablando con la, es hacer negocios, Dorian, esto de hacer negocios, calentarla, cosa que a ustedes, ya te les ha olvidado hacer, ya han estado haciendo puras porquerías, definitivamente, a ver, si ustedes quisieran hacer, algo bueno para la afición, tratar de levantar, todo esto que tienen tan caído, simplemente, tienen la alianza con TNA, rápidamente, un mano a mano, contra su ex rival, Chris Sabin, juventud guerrera, contra Chris Sabin, que dice el público, no estaría genial, mejor algo así, así no van a ocupar bien, que realmente se vea el talento, la calidad que un juventud guerrera puede dar, y ya estaría genial, pero ah no, según ustedes su lógica, ah no, tiene que volver a, tiene que empezar a aplicar piedra, o sea, hacerme menos, a ningunear, no tiene ni 20 años, ni es un novato, y ya basta, eso es una humillación, lo que, esa propuesta que Carlos Conan, quiso decirle a, a Juventud Guerrera, es una vil humillación, de él y de Dorian, que pensaba, que iba a ir así detrás del, ay sí, 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 ay, ay qué bueno, gracias por, a una, o sea, díganme fans, yo lo que quiero que me lo comenten aquí, que me digan, si creen que eso es, si quieren realmente hacer negocios, luego, luego, luchador sorpresa, pero para el Juan de la Barrera, no va a esperar dos meses, lo que quieren hacerme es callarnos, con lo que querían es callarnos, y aventarnos un hueso, no necesito migajas, yo lo que quiero hacer negocios, y estoy hablándote a ti Dorian, ¿quieres hacer negocios realmente? mándame un mensaje, también puedes conseguir mi número, no, es que son cosas que ya no se pueden callar, la verdad es que ya llegaron al colmo, y pues es que es normal, por eso su visión, son patadas de ahogados, sí, ya por eso, o sea, están como están, así es señores, este es el mensaje de Fonny, la verdad es que estoy sorprendido, pero ustedes, mi familia, son los que necesito su apoyo, ahora, ¿cómo harían negocio, conmigo, en triple A, contra quién me pondrían, contra qué luchadores, qué rivalidad, porque a mí la verdad, ya no se me hace nada atractivo, ¿qué voy a hacer, si ya no hay ninguna gente, ya todos se les fueron, se les fue Taurus? El vikingo está lesionado, contra quién pudiera haber algo interesante ahí, pues, nada más queda el patrón, y eso, lo tienen que saber manejar, porque si no, no va a funcionar, o ustedes, ¿qué opinan querida afición del jugo? Sí debe de contestar ese mensaje, si les gustaría verlo en esa copa, los gustaría verlo en Triplemania Regia, ¿en dónde les gustaría ver, si les gustaría que regresara a triple A, o que mejor se enfoque en su compañía, la Super Ex? Yo creo que esa es la mejor opción, enfocarnos en un nuevo, darle realmente a la gente algo nuevo, algo diferente, y que se hundan ellos, la verdad es que, no sé qué me puedan ofrecer ellos, la verdad, esa copa no me interesa para nada, eso no creo que sea negocios, para el público, no creo que sea atractivo, si ustedes quieren hacer algo atractivo, yo creo que, hay diferentes opciones, y pueden hacer historias muy interesantes, para que te pinta solo para eso, para calentar el terreno, y que sacar las emociones del público, entonces pues, pero pues ustedes, siempre lo han manejado como quieran, así que nosotros nada más, estamos sugiriendo, pero bueno, yo no sé qué va a pasar con esta situación, ustedes díganme, la verdad es que quiero escucharlos, lo que ustedes opinen, porque, es lo que va a decidir, yo sé, lo que ustedes opinan, así como ustedes me, me pusieron en el primer lugar, para contender por el mega campeonato, ahora díganme, qué hacemos, con esta situación de triple A, qué hacemos, los ayudamos, los salvamos, él en su último podcast, también comentó, que él, muy digno, supuestamente, ya no iba a ser, ya no iba a ser como éramos antes, pues yo solamente te hablaba, para hacer negocios, porque pensé, que estás en un, que eres profesional, pero no es así, no es así, ya también no saben, ni cómo defenderse, o sea, juventud ha dicho, a los cien vientos, que es profesional, y tiene manera, de cómo demostrarlo, y, qué dice Conan, es que es problemático, es que no es profesional, de dónde sacan toda esa falacia, de dónde sacan eso, ¿no? Sí, la verdad es que, que te risa, porque tú no has hecho nada tan grave, así es, exactamente, has hecho nada malo, exacto, yo no sé cuál sea todo el, el, el merequetengue, este que no me quería, que se entregan contigo, cuál es el problema, pero es lo que yo digo, o sea, cómo voy yo a ir a una empresa, donde, no te valoran, no te reconocen, no quieren ni siquiera, que estés ahí, ¿me entiendes? Entonces no se trata de que haya, éntrale, éntrale, y ya sí, ¿no? No, pues, o sea, realmente tienen que estar convencidos los directivos, en contratarte, en quererte estar ahí, o sea, todo tiene que, que ser bien armado, tiene que estar, ponerse de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Para que un talento, se sienta cómodo y a gusto de trabajar ahí, y por eso mismo puede dar el 100% en su lucha, puede exterminar todo eso en su trabajo, si hay algo que por ahí falla, pues, por eso, la gente termina saliéndose. Exactamente, por eso todo mundo se está saliendo, pero no hay gente con quien trabajar, y realmente tú crees que después lo que me hicieron en el domo de la muerte, allá en Tampico Madero, que se pusieron de acuerdo para hacerme daño, para que se pasaron, ustedes tenían, tenías un plan para hacerme daño, y lo cumpliste, porque después fue lo de la... Nariz. Lo de la nariz, y toda esta situación, toda esta demanda. En el siguiente evento, se burló de ti. Guerrera. Muy enojado consigo, eso no se vale, porque eres un cobarde. Última vez acabas... Es su especialidad. Después de lo que pasó de Tampico, pero después de eso vino la burla también de... En televisión, de la parodia de que quería ser megacampeón. Exactamente. ¿Alguien en el clóset? Juventud Guerrera. Y yo quiero ser megacampeón. ¿Cuál megacampeón? Otra burla. Se borraron de tu iniciativa, la cual pudo haberles ayudado mucho. Exactamente. Te menospreciaron, te subestimaron. Exactamente. Pero algo me están llamando, por algo quieren hacer algo con Juventud Guerrera, pero que me quieren hacer, volver a hacer daño en la... en esta situación, en otra copa, y que me vayan a hacer otra cosa. No estoy tonto, no estoy loco, para ir a meterme a la cueva de lobo. Claro que no. La verdad, ahora viene, viene la super ex, con más fuerza que nunca. También esta situación con Taurus, otra de las contrataciones que tenemos en la super ex, un gran luchador, que va a contender por el nuevo campeonato mundial de la GPCW, que ustedes se robaron la idea de poner el megacampeonato, porque antes no tenían ni siquiera idea, ni siquiera tenían campeonatos. Y a través de que yo fundé este campeonato de la GPCW, el campeonato mundial, se les ocurre la idea de que, bueno, imagínate, si Juve está teniendo un campeonato, pues nosotros que somos de empresa también estamos en un campeonato. Deberían darme las gracias que les haya ayudado a ustedes. Entonces, ganarme yo un lugar, están pero si mal. Agradecidos deberían de estar que una persona con el nivel de Juventud Guerrera se haya fijado en la empresa que lo ha lastimado, que le ha hecho daño, en querer hacer algo bueno por ustedes, en ser proactivo, tener iniciativas para el bien de la empresa, no en estarlo ridiculizando y queriendo tratar mal, y como ahorita, dándole ofrecimientos burdos, que no les va a funcionar a ninguno de ellos, ni a ustedes ni a él. Sí, exactamente, la verdad es que esos no son negocios, y la verdad yo sí quiero hacer negocios con la nueva lucha libre, así que estén pendientes de todos los que vamos a hacer, estén pendientes de resurgimientos, de un nuevo, un nuevo amanecer, Y bueno, pasando a unas cosas mucho mejores, tenemos una sorpresa Juventud. Buenas noticias, exactamente. Señor, le tengo una gran noticia, acabo de hablar con una persona que acabo de cerrar una negociación, la luchadora más guapa de la lucha libre mexicana, va a llegar aquí a la nueva lucha libre, en el renacimiento, con la super ex, la nueva lucha libre, tu nueva alternativa. Con un manejo excepcional de la super ex, les va a dejar el ojo cuadrado señores, así que espérenla muy pronto, es una gran luchadora, y está belliza. Y aparte, no nada más belleza, tiene gran talento, tiene gran don, realmente es que todos los luchadores que vamos a estar aquí en este evento de la super ex, la nueva lucha libre, vamos a hacer justicia, porque han sido, por ejemplo, Taurus. Nada más que es un chavo que quiere llevar las cosas en paz, ¿no? Y así como que bueno, pues quisieron lanzar a la copia. Pero no se vale, o sea, no se vale, esas son, esas son, cosas bajesas, ¿no? O sea, ya te vas, ya no estás conmigo, pero todo estaba muy bien, él estaba trabajando muy bien con ellos. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Sí, yo creo que no les gustó, no les gustó el manejo, pero se lo dejamos a la gente, que ellos sean los que opinen, los que, ustedes tienen la última palabra, mi familia jurgosa. Exactamente, los aficionados son los que le ponen ese sabor, son el jugo de estos grandes encuentros, así que ustedes, en ustedes está, si Juventus Guerrera va a regresar a la triple A, de qué manera, les gustaría o no, de plano no. Y bueno, señores, como su representante, les he de decir a todos los fans, que el señor Juventus Guerrera, tiene ahorita una agenda llena, tremenda, el 6 de abril, sábado 6 de abril, en la majestuosa arena de Guadalajara, GDL, llega el jugo, Juventus Guerrera, así que ya adquieran sus boletos, señores. Ha cerrado el trato, con el gran promotor Arturo, señor Arturo, felicidades, porque va a ser un gran encuentro, y ya pueden empezar a comprar sus boletos, ya van a dar ellos la noticia, la noticia, bomba todo Guadalajara, la verdad, muy contento de regresar a Guadalajara, con toda mi gente de Guadalajara, que me vio crecer, que me vio nacer, ahora esto es por motor, que la verdad, ya habían contactado desde hace mucho tiempo, la gente luego no me ve aquí en México, y por eso aceptamos este booking, y la gente que quiera contratar a Juventus Guerrera, vamos a dejar aquí el teléfono. Y también hay que hablar de las siguientes fechas, la que tienes, con tres Bad Producciones. Así es, es el 9 de marzo, también, y a finales de abril, vamos a la ECW Arena, ya en el WrestleMania weekend. Meet and Greet. Meet and Greet, para que la gente lo conozca, una persona que también hace movimientos aéreos, pero su peso pesa más de 100 kilos, y yo creo que sigue siendo un fenómeno, mi querido Tukolskort. Porque cuando el jugo lo dice, el jugo lo hace. Y el 26 de abril llega a los Estados Unidos de la mano de KFW Wrestling contra Janela. Jay Janela, un encuentro la verdad muy especial, que Jay Janela es un gran luchador de AEW, de GCW, y la verdad es, en el circuito indie es una gran estrella, y es un gran fenómeno. Va a ser un gran mano a mano, y va a ser en Severville, Tennessee. Exacto, va a ser por el campeonato, que soy el actual campeón de la KFW Wrestling. Vamos a estar ahí con Tommy Mappoy, toda su familia, que no se lo puedan perder aquí. Qué gran buqueo hicieron sus hijas. Sus hijas, que son las campeonas en NWA, dos chicas jóvenes muy guapas, fueron las que hicieron el buqueo, oeste, mano a mano, así que felicidades. Exacto, sí, la verdad es que las chicas son campeonas, las dos son campeonas de NWA, la verdad es que son dos grandes luchadoras, que les mando un saludo, y pues bueno, vamos a estar ahí, también vamos a estar el 23 de junio, en North Carolina, así es que ya pueden pedir sus fechas, con Juventud Guerrera, con Immortal Wrestling, vamos a estar ahí. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, es que es el jugo, anda con todo, andamos con todo, con la Super 8, con toda la Super 8. Sí, vamos a mencionar, cómo va a ser la conferencia de Provincia, con todos los detalles, y oficialmente ya esté reinaugurado todo esto. Sí, es que de confirmados, bueno, bienvenido al Dios del Inframundo, lanzamos un pequeño clip, que es algo de lo que vamos a estar haciendo, en las historias, algo en un estilo cinematográfico, algo estilo Hollywood, algo que no se ha visto aquí en México, que ninguna empresa lo ha manejado, pero como aquí, en la Super X, tenemos siempre, el don de hacer algo diferente, para ustedes los fans, entonces van a tener una gran oportunidad, de ver todas las historias, las historias de los nuevos personajes, y la historia de Blue Demon, también es muy interesante, de lo que se va a tratar, y todo por, por el, por los sueños, por hacer los sueños de los luchadores, aquí en la lucha libre, como es nuestro slogan, y no nada más eso, vienen los campeonatos, los campeonatos con prestigio, mejores encuentros, con los mejores luchadores, no nada más de México, sino internacionales, vienen luchadores internacionales, y en el próximo podcast, vamos a estar hablando, de los luchadores internacionales, que vienen, y también vamos a lanzar, como exclusiva, el campeonato mundial, FEMINY, de la GPCW, exactamente, eso es una gran sorpresa, ya pueden pedir, esos boletos, ¿a dónde está el truco? Al Whatsapp, 55 16 78 58 69, así es amigo, pues como ustedes, ya lo saben, ya lo oyeron, este podcast, estuvo muy caliente, hablamos con las verdades, hablamos, dijimos, que hallamos mentiras, con hechos, y ustedes, tienen la última palabra, les gustaría verme en AAA, les gustaría verme, nuevamente, ahí, te siguen ustedes, querida afición, y esto fue, el The Juicy Podcast, número 15, porque cuando el jugo lo dice, el jugo, lo hace, Stay Juicy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!